Hola, bueno El vídeo que les voy a presentar ahora es un poco diferente de los que vengo haciendo porque consiste básicamente en una conversación con un amigo que es especialista en un tema que a mí me interesa y que quería trabajar en el canal. Entonces empezamos a conversar, nos conocemos hace muchísimos años pero a raíz del último vídeo él me mandó uno de sus artículos, un artículo que escribió sobre cosas similares a las que trabajaba en el vídeo mi vídeo era sobre políticas culturales, políticas cinematográficas, o sea cómo se generan o cómo se piensan las leyes cómo se piensan leyes culturales o leyes de fomento cultural en puntual la ley de cine Entonces en función de ese vídeo nos pusimos a charlar, me mandó él su artículo que analizaba el funcionamiento del Fondo Nacional de las Artes que fue muy importante para la década del 60 ahí les voy a dejar el link de ese artículo que escribió mi amigo, se llama Juan Cruz Andrada sobre ese tema y decidimos hacer una, a ver qué pasaba, juntarnos a charlar como lo hicimos muchas veces, solamente que filmado y lo hicimos a través de Zoom así que lo que van a ver ahora es una selección pero donde quedó prácticamente todo porque era muy interesante y van a ver que para no hacerlo tan largo y enfocarlo en temáticas diferentes porque hablamos de varias cosas, aunque están combinadas pero que por ahí algunas les interesa y algunas no lo voy a dividir en varios vídeos me pareció que era interesante y todo gira alrededor de una pregunta que es cómo se construye valor, cómo se decide esto es bueno, entonces quiero apoyar esto porque quiero que el país produzca este tipo de arte o fomente la existencia de este o tal tipo de arte yo hablaba puntualmente de cine en el otro vídeo pero acá vamos a hablar de arte en general y vamos a puntualizar un poco sobre artes plásticas porque es la especialidad de mi amigo pero bueno, vamos a hablar de sobre todo de la naturaleza del valor como punto de partida para entender digamos, cómo se podría crear una ley para después estar en valor, pongámosle y sobre eso vamos a hablar en este vídeo y después vamos a seguir trabajando el tema en otros vídeos así que después les voy a ir contando mira, si querés te planteo lo que yo había pensado en relación a lo que leí y todo o sea, yo lo que trato de lo que pensé en un principio es integrar esto en el contexto de este tema así medio que del Instituto de Cine como un mini debate que no es que se esté dando sino que quizás habría que dar digamos, o que se disparó un poco el tema con estos últimos escándalos que hubo en el Inga y todo caer a la... o pensar de manera más generalizada o sea, pensar en sí el arte el valor de... digamos, cómo se establece el valor de una obra entonces, por qué habría de financiarse o no y por qué y entre medio de eso las posiciones económicas o sea, que ninguno de los dos somos expertos pero creo que vos sos experto en cómo en algo que los economistas a veces ignoran me parece a mí que es la relación de... la construcción del valor que es como una discusión que debería estar en la onda económica pero por lo menos en el debate público no aparece es como que, no sé incluso los economistas que van a... que van a hablar en televisión y todo no se ponen a discutir o sea que en realidad el dinero no es algo tangible ya hecho ya dado sino que se crea se construye y que la forma en que se construye está vinculado a la subjetividad no sé por decir ese tipo de cosas y eso interrogando tu escrito digamos como que me parecería por mí yo lo que pensaba era recorrer un poco lo que lo que este artículo específico y que eso dispare preguntas en relación a eso o de la política o de la política o de la política o de la moral de los sentidos pero también al mismo tiempo y esto es un poco lo que vos leías y lo que mencionaste antes con respecto al texto se crea un mito de origen una naturalización de que el dinero simplemente es una cuestión alocativa o simplemente es una cuestión de número cuando hay toda una gran línea de pensadores de la sociología y de la economía pero especialmente desde la sociología donde ven en el dinero también todo un un amplio sistema de sentidos en los que se construye sentido y al estar en un en una sociedad totalmente atravesada por un modo de producción marcada por el dinero si uno se pregunta por los sentidos que genera el dinero se puede preguntar por muchas cosas de las que suceden y se pueden explicar muchos de los temas que a veces desde una mirada más tradicional de la economía no se pueden explicar en el caso de mi especialidad es por ejemplo el valor del arte ¿no? como un pedazo de tela con un poco de colores arriba se puede vender como fue el último cuadro de Andy Warhol que se vendió de Marilyn Monroe en 200 millones de dólares ¿no? entonces siempre en el caso de las artes plásticas el precio del arte fue como muy esquivo en ese sentido porque se construye y se sostiene desde otros lugares que por ahí no son los los más tradicionales pero bueno eso todo un lado la cuestión de la teoría del valor y cómo construimos valor y cómo se intercambiamos valores de distinto tipo ¿no? desde el valor económico el valor moral el valor político el valor artístico estético emotivo etcétera a un número a un precio me parece que por otro lado pero que tiene también que ver con estas dimensiones de valor está la cuestión de las políticas públicas ¿no? y es otro debate también ¿no? es cuánto o no debe ingerir o debe tener un Estado en el fomento de las artes y sobre esto hay un un debate enorme histórico y hay un montón de de bibliografía y de escuelas más que nada porque por supuesto que no es lo mismo la forma y la intervención de lo público en la cultura en Francia donde el Estado tiene una gravitación tuvo históricamente no nos olvidemos que por ejemplo el Salón francés era gobernado por organismos estatales y es el día de hoy que sigue teniendo el Estado francés una injerencia muy importante en museos y en políticas culturales en general contra un sistema podríamos llamarlo más norteamericano donde está mucho más ligado a la a la gestión privada y a los fondos privados y y esto abre otro debate para el arte que también tiene que ver con su valoración y que tiene una tradición también muy larga por lo menos en las artes plásticas es la cuestión de la independencia artística o no con respecto a los fondos que se consiguen y es sumamente interesante porque esto se puede rastrear hasta hasta Rembrandt por ejemplo este tipo de problemas claro porque entre todas las las valorizaciones posibles entra o todas estas características que confluyen en lo que se piensa como un valor implica por ejemplo el valor de la personal del individual el valor institucional por ejemplo el hecho de que se valore el artista como individuo sobresaliente es algo que hay que historizar o sea que no es algo que podemos dar por sentado como es la naturaleza humana totalmente de hecho eso de la idea de artista independiente creando solo es muy del romanticismo podemos decir que es algo eso termina de consolidarse con la modernidad pongamos fin del siglo 18 o siglo 19 especialmente donde también se concilida el concepto de individuo y en esto pasa a ser muy importante para el arte esta idea de la mirada subjetiva del artista que es una mirada especial y única y que al mismo tiempo en esta idea del valor de lo individual porque de nuevo el valor de la individualidad es un valor se termina asociando a muy diversas prácticas estéticas cosa que a mí esto me resulta sumamente fascinante esto no no lo digo yo ya lo escribió en los 80 Rosalind Krauss pero que tratando de explicar por ejemplo como un artista como Mondrian que lo que hace es hacer cuadrados una grilla que la grilla digamos que es una de las formas más antiguas de la historia como lograron este tipo de vanguardias hacer de la grilla un valor original o decir Mondrian es original por pintar cuadrados de colores entonces y esa originalidad no está dada por el cuadrado en sí sino está dada en la persona del artista en esa individualidad que es una mirada está bien es un cuadradito de color pero es pintado por el ojo de Mondrian la misma noción de persona igual también está atravesada por un montón de valores creo yo porque está por algún motivo o sea es bueno porque lo hizo Mondrian pero Mondrian es bueno por lo que hizo y lo que hizo está estructurado de una manera especial que es el discurso del artista podría ser o algo así y estos discursos a la vez se meten en tradiciones por lo cual ni siquiera es que es un gesto individual o sea es todo atravesado por formas de construcción de valor o núcleos de valor que se combinan ¿sería algo así? Sí totalmente yo por lo menos lo veo así siempre hay muchas miradas de cómo se da pero este conjunto de valores en el fondo y como vos decís tiene un origen histórico y va mutando o sea se consolida va mutando y va cambiando y también se va adaptando a los a los contextos ¿no? porque hay algo que por lo menos desde la historiografía de las artes plásticas durante mucho tiempo se tomaba la idea de que las artes en Latinoamérica eran una copia tardía de lo que sucedía de avanzada en Europa y lo que hoy en día se estudia ¿no? lo que o cómo se ve por lo menos este tema es cómo en realidad las modernidades son paralelas cada una con sus contextos y sus problemas específicos ¿no? y en este sentido esta esta nueva valoración no valga la palabra que estamos trayendo y que sería como el centro de esta discusión permitió ver obras que antes las mirábamos de una manera de una manera totalmente distinta ya no con esa idea de que siempre estamos en deuda o atrasados o subdesarrollados sino entender que cómo se vivió la modernidad acá en nuestros espacios es distinto a cómo se vivió en Europa cómo se vivió en Estados Unidos o cómo se vivió en 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 los países asiáticos ¿no? pero esto también me parece que para bajarlo también a a cosas concretas esta misma esta misma idea de contexto y de coyuntura me parece es central para entender esto las políticas públicas ¿no? me parece que termina siendo muy sencillo y no explica nada decir está bien o está mal que que esté el estado metido sino simplemente sino lo que me parece es que hay que hacer como un buen trabajo histórico me parece que si bien hay proyectos hay cosas hay una una vacancia ahí sobre por lo menos yo del cine la verdad que no conozco tanto si conozco las artes plásticas pero por ahí en cine es sobre bueno un buen estudio que genera una genealogía del estado fomentando las la producción cinematográfica y y entenderlo en este contexto en este en este contexto de la trama de los valores ¿no? porque hay algo que es muy me parece sumamente interesante o sugerente con respecto a la a esta cuestión de la independencia artística ¿no? la autonomía completa del campo también otro otro valor modernista agarralo agarralo tranquilo perdón es que me me interrumpió de esto de modernista no está bien yo lo edito después hago un aplauso por eso digo otro 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 este valor modernista de la perdón que iba a ser perdido no es que yo me desconcentré en la última parte justamente porque me estaba hablando Oli lo vi lo vi no pero a ver pero lo que decía esto que me resulta interesante pensar esto del del valor modernista de la individualidad artística que no tiene que estar contaminada ¿no? entre muchas comillas por nada más que por la creación y dentro de estas discusiones por qué se puede contaminar el arte durante mucho tiempo fue visto el dinero también de las contaminaciones se puede hablar de la política las contaminaciones se puede hablar de el estado ¿qué es lo que pasa? hay que entender que esta postura de el arte en en su mundo o en su burbuja y separado y que no se tiene que insisto muchas comillas contaminar con nada es histórica ¿no? y y lo que yo siempre trato trato de ver es como en realidad el arte siempre estuvo atravesado por los modos de producción económicos siempre el arte está atravesado de una u otra manera de la de política por más que la imagen o la obra que estemos en cuestión ya sea una película o una o una una obra de artes plásticas un cuadro no tengan no tengan en ellas nada de político ¿no? hay un montón de obras que no son de tema político pero que sí son altamente políticas por ahí por el contexto ¿no? esto se dio en las artes plásticas un debate muy interesante en los a principios de los 2000 cuando se hablaba que el arte de los 90 era muy light ¿no? y se hizo una mesa redonda muy interesante que se llamó arte rosa light o arte rosa luxemburgo ¿no? y que dentro de esa mesa redonda la discusión más interesante o una de las conclusiones más interesantes que llegaron es que lo que hace política muchas veces a una obra o no es el contexto más allá de que hay obras que hay eminentes que son tienen una un tema político y después se halla momentos históricos donde el estado haya querido controlar completamente el tema de una obra por ejemplo como fue durante el estalinismo en la unión soviética ¿no? ya directamente no se permitía hacer otra cosa entonces ahí ese arte la relación entre arte y política es muy distinto a lo que es la relación entre arte y política en el Guernica o como es la relación entre arte y política en Jackson Pollock que en su tema no tiene nada de político pero que fue un arma de la CIA para la Guerra Fría entonces es muy interesante sí o sea yo diría resumiría esta idea en el hecho de que la historia del arte es la historia de las contaminaciones del arte no no como el arte contra la contaminación sino que las contaminaciones diversas a las que en general podemos no estar conscientes o quizás sí pero están impactando y son los que hacen que la historia se mueve y no sea no sé yo creo que es un cambio de mirada simplemente es por lo menos insisto esa es la forma en que lo veo yo entender que la idea de un arte 100% autónomo independiente de toda vida me parece que es una una concepción equivocada y no sé si equivocada es la palabra me parece que es ajena a la realidad eso lo podríamos entender como funciona como discurso claro eso es lo que significa la visión como parnacionista cuando se habla de parnacionismo la idea de que el artista es alguien que vive como si hubiera una objetividad de lo bueno y el artista es el que vive en eso mientras otra concepción sería el artista está ahí en el barro en la contaminación si bueno acordémonos que el parnacionismo viene de parnazo y el parnazo era el lugar donde estaba Apolo con las musas claro por eso no estoy seguro de que sea ese el significado lo pregunto porque me pregunto esta idea o el artista en la torre de marfil esas ideas tienen que ver con esto hay un polo que considera esto como el valor por ejemplo de manera concreta por ejemplo el mercado del mercado el mercado de arte durante mucho tiempo pero especialmente a partir de los años 60 en los años 60 donde hay todo un fuerte movimiento dentro de la cultura en las artes plásticas de movimientos de izquierda no nos olvidemos del mayo francés en el 68 pasa a ser menos legítimo la relación entre el arte y el dinero o el mercado para mí un ejemplo muy claro es la Bienal de Venecia que hace poco salió su director a aclarar que la Bienal de Venecia no tiene ningún fin comercial que es un espacio experimental hasta fines de los 60 tenía oficina comercial para ayudar a los artistas a la venta a la venta de su obra que es lo que pasa justo en este contexto de fines de los 60 tan políticamente convulsionado no nos olvidemos Guerra Fría etcétera hubo un montón de protestas diciendo que bueno si la Bienal de Venecia que históricamente desde fines del siglo XIX cuando se creó la Bienal tenía tiene oficina comercial es un arte burgués vendido etcétera a partir de ahí se cierra la oficina comercial y es un arte que la obra que se muestra en la oficina en la Bienal de Venecia es desinteresada porque ¿a qué se asoció en esa época? a que si tenés en cuenta el dinero o hay dinero de por medio simplemente la obra es resultado de un mero interés y no se crea esta creación artística eso hizo que el mercado durante un tiempo fuera considerado menos legítimo por lo menos de ser hablado porque a ver seguían funcionando las galerías seguían funcionando el sistema comercial seguían funcionando un montón de cosas ¿qué es lo que pasa? y esto cuando los mercados pasan a ser menos legítimos hay muchos o directamente ilegítimos ¿qué pasa? si es ilegítimo y nadie quiere comprar o vender no tenés mercado si es ilegítimo pero pero así todo tenés compra y venta se puede convertir en un mercado ilegal por ejemplo la provisión del alcohol en los Estados Unidos a principios del siglo XX pero también y esto pasa mucho con el arte cuando no he visto como tan legítimo la relación entre arte y dinero o arte y mercado y esto es más del siglo XX ahora yo creo que en el siglo XXI está cambiando muchísimo esto el dinero se opaca entonces las relaciones económicas se hacen a través de ritos se transfieren a lo que por ejemplo una galería de arte es una caja blanca que recuerda un museo y donde se paga y se hacen las operaciones es en una oficina atrás que no interfiere con la caja blanca no nos olvidemos que una galería de arte es un una despensa de arte ¿no? un emprendimiento comercial un emprendimiento comercial distinto es y acá está interesante y esto por ahí me lo podés explicar mejor en mejor voz que yo es otro tipo de de expresiones artísticas que nacen o que fueron se fueron consolidados en sí mismas como una industria claro ¿no? en ese sentido yo lo pensaría en el cine ¿no? ahí me podrás decir que termina naciendo como una industria y también la música que tienes algo distinto como funciona la música con las artes plásticas ¿no? sí o sea yo en relación a ese tema hice varios de mis subrayados o de mis preguntas hechas cuando leí tu texto sobre todo porque a ver recién justo estaba ojeando un poco un libro de Hossbaum que habla un poco de este tema y decía no lo pude leer completo pero estaba ojeando un poco me parecía que podía ser útil para hoy decía que digamos la literatura se había adaptado muy rápidamente a la mecanización y las artes plásticas no daba un ejemplo en el sentido en que hoy en día lo que consumimos como literatura es una sucesión de símbolos gráficos sacados de un alfabeto digamos y que no importa de qué manera mecánicas fueron puestos en sucesión y obviamente tiene un impacto pero ese impacto es como que hay que correr un velo para llegar a eso no es inmediato la distancia la percepción no es inmediata del medio yo puedo leer está bien en un ebook hay cosas que cambian pero yo puedo leer un libro que lo imprimieron quizás con una impresora de Ogareña y otro que fue impreso en el 1900 o en 1800 con una imprenta hecha mecánicamente y estoy leyendo el mismo libro más o menos mientras que las artes plásticas quizás enfrentaron una crisis en el momento de la reproductibilidad técnica todo ese momento y vencia a mi enorme claro entonces y bueno y el cine directamente es un proceso mecánico o sea surge como que intermedio ahí está la cuestión de la de la mecánica y de los medios de producción digamos ahora lo que yo me preguntaba vuelvo un poco a tu texto para ir a esto que vos estás comentando porque lo que tu texto es sobre el Fondo Nacional de las Artes como un antecedente el más importante antecedente de todo emprendimiento actual de toda institución actual que busque fomentar algún tipo de arte algo así como que es un antecedente directo del Inca el Fondo Nacional de las Artes si podríamos considerar algo así parecido no 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 menciono el Inca ni mucho menos cuando lo escribí no estaba pensando en el Inca pero a partir de bueno de esto de esta noticia y de tus videos y hablando de la cuestión de del Estado participando en fomentando el arte lo cierto es que el Estado argentino desde muy temprano desde los primeros becarios que les pagaban su viaje a Europa a fin del siglo XIX para que vayan a estudiar y tuvo injerencia en la producción del campo artístico ¿por qué? porque era una era por la generación especialmente en la generación del 80 ¿no? de fines del 1880 que consideraban que para poder llegar a tener un país moderno teníamos que tener arte moderno ¿no? entonces y no se generaba por generación espontánea sino que había que fomentarlo lo que sería el Fondo Nacional de las Artes sería como una implementación mucho más contemporánea ¿no? una si se quiere modernización y una canalización de estos fondos que el Estado aplica a un sistema que en su momento fue muy novedoso en el mundo ¿no? si bien había perdón el vínculo con la generación del 80 por el debate actual libertarios liberales no sé izquierda socialistas porque es como que igual no me quiero meter en ese debate pero sí que muchas veces los que supuestamente defienden ideales del liberalismo atacan instrumentos que vienen de la tradición de la que ellos supuestamente son porque se trataba de digamos de movimientos liberales ¿no? los que querían construir estas instituciones modernizantes ya desde la ciencia y del arte ¿no? totalmente y no no nos olvidemos que en el caso específico del Fondo Nacional de las Artes fue uno de los tantos proyectos que empieza a tomar forma tras el golpe de Estado a Perón claro eso está bueno comentalo porque está muy bueno es esa generación quiero decir ¿no? y digo más allá acá no nos vamos a meter no me parece que no es el contexto de si Perón bueno o malo para mí no tiene sentido tampoco esa discusión lo que sí hay que entender cuál era el discurso que esta generación que durante mucho tiempo había sido proscripta por de 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 los de ciertos espacios de poder en el momento que lo sacan insisto con un golpe de Estado pues se disfraza de revolución fue un golpe de Estado ¿no? se saca a Perón con un golpe de Estado y empiezan a ver el empiezan a generar empiezan a tener un discurso casi como de que hay que hacer todo de nuevo o hay que renovar todo de nuevo o generar nuevas institucionalidades es un poco también se estaba dando en el contexto mundial no es solo acá hay que toma ese ese matiz político ¿no? que tan tan importante para nuestra para nuestro país pero esta idea de la modernizar instituciones esta idea de crear nuevas carreras esta idea de que hay que modernizar toda la toda la estructura social es muy propia de la segunda posguerra ¿no? tras la segunda guerra mundial en todo el mundo pero bueno a nosotros se nos agrega ese contexto de peronismo y golpe de Estado Perón en ese en ese contexto la generación insisto y es verdad que había quedado por fuera de cualquier espacio de poder ¿no? cuando logran acceder empiezan a generar un montón de instituciones dentro de las cuales por ejemplo cuando Romero Brest primero como interventor del Museo Nacional de Bellas Artes realmente sentían que estaban recuperando la cultura y abriendo de nuevo la cultura tras lo que de nuevo en el discurso de ellos fueron décadas de encerramiento entonces ese mismo grupo que vinculado a la revista Sur Victorio Campo no nos olvidemos que Victorio Campo fue una de las primeras directoras del Fondo Nacional de las Artes y tuvo muchísimo impacto son estos son los que los que terminan creando estas estas instituciones Julio Pairó que también era director de Artes Plásticas y ahí del Fondo Nacional de las Artes fue el que me invitaron a crear la carrera de Historia del Arte en la Universidad de Buenos Aires de nuevo en una época donde se están creando un montón de nuevas carreras un par de años antes se han inventado Sociología un par de años antes la carrera de Psicología en la Universidad de Buenos Aires y es en este sentido donde generan esta institución que fomenta el arte desde un montón de herramientas eminentemente financieras porque es un banco sería como un banco para las artes pero bueno un banco estatal con tasas subsidiadas con un montón de beneficios que un banco normal no tendría yo una cosa si te parece bien voy a dejar el link de tu artículo para que la gente lo lea por lo cual por si tenías hambre así que digo porque para todo esto que estamos siguiendo el argumento viene un poco de este artículo pero podemos hay cosas que las cosas que decís ahí creo que lo mejor es que comentemos y ampliemos para que la gente pueda leer el artículo si le interesa dale dale obvio porque una cosa que yo me preguntaba de ese momento y volviendo a Pairó por ejemplo vos decías que en la estructura interna de la institución se establecieron comisiones dirigidas por reconocidos actores de la disciplina de cada disciplina y ahí es donde entraba Pairó donde creo que digamos desde una mirada retrospectiva la elección de Pairó es obvia justa incuestionable porque vos señalás que Pairó era un especialista que hizo o sea lo que señalás parece ponerlo como alguien que realmente actuó y el resultado fue muy bueno pero cómo se elige a la persona que lleva adelante los cambios tiene manteca de maní y dulce de aduki pasame un pedacito no sé si lo va a comer ¿te gusta? no sé si comió alguna vez ¿no te gusta? bueno bancá entonces un rato entendelo entendelo no no él no me pidió comida le hice por las dudas si tiene hambre va a no entonces la pregunta iba a quizás en esa época o en cierta distancia puedo decir bien era lógico era un tipo grande muy reconocido pero en el momento seguramente tendría adversarios que consideraban que no era apto no sé todas las cosas las minucias internas que hacen que creo que la pregunta importante hoy es no a quién poner o no sino la metodología está bien la metodología en base a que se toman en cuenta estas teorías de valor cómo se elige a una persona que lleva adelante cambios y cómo se estructura jerárquicamente los jurados que deciden qué obra es buena ese tema para mí como importante bueno la pregunta está re buena es muy buena pregunta es muy buena pregunta porque abre un montón de cosas incluso de cosas que están pasando ahora con por ejemplo con el mundo cripto y su idea de poder llegar a algún momento a construir una DAO una decentralized autonomous organization que es una organización autónoma descentralizada yo le explico por qué por qué lo vinculo tu pregunta es muy interesante porque claramente cuando Pairo lo nombran ahí era uno de los directores era un organismo es uno de los reconocidos de los directores de las comisiones de distintas artes de las comisiones que había varias personas que había artistas plásticos también Héctor Urba Salduga estaba ahí también en la comisión y y a ver sin duda que a esa altura Pairo en una persona de trayectoria currículum tenía me parece que eso si uno de los grandes problemas ligados al valor que es económico pero también a los otros tipos de valores es cómo discernimos valor no cómo cómo sé que algo es bueno cómo sé que algo tiene calidad cómo puedo comparar una cosa con la otra cuáles son los dispositivos de juicio para medir valor yo una digamos lo interesante creo del en tu escrito es que lo que se entiende es también que no es solamente discernir el valor sino que el acto mismo de discernimiento produce el valor de alguna manera o lo produce o lo fomenta separándolo de otros jerarquizos totalmente totalmente eso en este sentido uno podría decir bueno cuál es la mejor forma de decidir en retrospectiva Julio Julio Pairo fue bien elegido o mal elegido digamos que muchas de sus opiniones te podría dar opiniones contrafácticas o de opinión o que se entrecursan relecturas de Pairo en la historiografía actual que no sé si harían justicia a la coyuntura lo cierto es que para mí la pregunta más interesante más que decir estuvo bien elegido o mal elegido que de repente esa respuesta según a quien le pregunte va a tener una u otra pregunta como bien vos apuntás es entender por un lado por qué fue elegido y ese por qué fue elegido responde a distintos a distintos tipos de evaluaciones tanto de la persona pero también de su de su contexto ¿qué quiere decir? ¿tenía trayectoria? por supuesto pero ¿por qué Pairo y no otras personas con trayectoria? bueno porque estaba dentro de esta red por eso es importante mencionar quienes son los que promueven el Fondo Nacional de las Artes porque estaba dentro de esta red que durante mucho tiempo por ejemplo Julio Pairo durante el peronismo no había podido acceder a ningún cargo público por decirlo de alguna manera entonces uno también puede decir bueno los concursos ¿no? como forma de elección acá tanto es algo que es tan difícil de llevar adelante es algo que sería ideal uno dice bueno ¿qué hago? evalúo distintos aspectos de los candidatos y los valoro y los pondero más que los valoro los pondero a partir de distintas distintas variables pero así todo los mecanismos de evaluación imaginémonos académica o de cualquier tipo también son un sistema que generan sentidos claro ¿no? entonces en esos sistemas que generan sentidos se entrecruzan la política la amistad las redes los valores morales ¿no? por ejemplo ¿quién es digno de estar en un cargo y si comentó o dijo algo que por ahí no va con la moralidad de una época o un momento queda por afuera esto nos abre otro tema que no es para debatir acá pero ¿qué pasa con la cultura de la cancelación? que es algo que nos rodea constantemente entonces de nuevo uno después en retrospectiva puede evaluar las acciones que tomaron quienes gestionaron y ahí sí me parece que no es todo relativo ¿no? o sea uno puede haber gestionado bien uno puede haber gestionado mal pero por ejemplo yo en el caso de lo que estudio ahí en el texto las compras que hace y las selecciones que hace Julio Pairó de las obras para comprar también podríamos preguntarnos ¿por qué uno es artista y no otros? claro entonces y ahí también nos habla de cómo ve la historia del arte Julio Pairó que no es un férreo defensor de la juventud y de la vanguardia como se había convertido en ese momento Jorge Romero Brest tampoco es el 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 crítico ni de derecha ni de izquierda Julio Pairó es como el gran ejemplo un gran exponente del liberalismo de centro ¿no? muy muy republicano muy en ese sentido no no le gusta irse a los extremos pero sí con una fuerte intención didáctica ¿no? solo vemos que la información de Julio Pairó era como artista plástico en Bélgica no era no era a nivel académico teórico si bien en ese momento las enseñanzas las artes plásticas mezclaban todo pero para él por ejemplo los artistas que incorporaba o los que elegía comprar para el Fondo Nacional de las Artes para después distribuir al resto de los museos para él tenía el valor de lo didáctico tratar de construir el relato de la historia del arte a través de obra ahora esos relatos que para en el momento lo que quería construir en ese momento él era válido había gente que lo contestaba gente que no hoy en día podemos decir que es un discurso historiográfico que ya pasó de moda claro pero hoy pasó de moda ¿no? entonces me parece que hay una sí digamos que yo creo por lo que leí en tu porque no no conozco tanto de Pairó pero por lo que leí en tu artículo que está muy bueno y también tenés otros escritos de Pairó el tipo podría ser conservador políticamente no sé pero ese pero defiende lo que llama el modernismo digamos claro cosa que no sé si era ya era de moda en esa época o era claro ahí está el problema en realidad esto muestra ya hablando acá hablando de las artes plásticas nos estamos debiando de la pregunta de la valoración que me parece interesante pero también nada después vos cortá y pegá lo que esté bueno y lo que te sirva pero hay algo que 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 está bueno por ejemplo lo que Julio Pairó defendía es arte moderno modernista de la primera mitad del siglo XX pero estaba siempre al tanto de las distintas de las distintas propuestas y en ese Julio Pairó definía lo que era canon legitimía lo que ya estaba legitimado porque él fue parte de la construcción de ese canon por decirlo de alguna manera ¿qué es lo que pasa? se dan en los 60 fines de los 50 y en los 60 un proceso de transformación artística donde empezamos a tener artistas una nueva vanguardia que busca posicionarse en contraposición a lo que se estaba haciendo arte Necesita diferenciarse en términos muy superficiales pero las generaciones necesitan diferenciarse es así necesita diferenciarse y los 60 son muy particulares porque tenemos históricamente la vanguardia eran tres gatos locos por afuera de las instituciones oficiales y de poder en los 60 la vanguardia está totalmente institucionalizada y tiene es más apoyo para irnos a Estados Unidos Jasper Jones en su primera exposición individual ya le venden una obra al MoMA su primera exposición individual lo mismo pasó acá los artistas empezaban a tener apoyo del que había sido director del Museo Nacional de Bellas Artes ahora director del Centro de Artes Visuales del Instituto DITELA Jorge Romero Brest y que sostenía y legitimaba y y suporte y les daba apoyo a las obras de vanguardia más radicales en este contexto en este contexto ese discurso de vanguardia fue el que terminó después ganando hegemonía como discurso de las artes plásticas cuando uno estudia el arte de los años 60 cuál es el arte de los años 60 que dicen o que generalmente se estudia el LITELA Marta Minujín etcétera es el discurso que terminó siendo aceptado y tomado por las instituciones ahora Julio Pairo eso sería lo que se llama a veces la post vanguardia o neo vanguardia como que perdió el poder claro que según está la mirada de Burger que ya es un texto que quedó medio viejito pero según la mirada de Burger cuál es la diferencia entre la vanguardia histórica y la neo vanguardia la vanguardia histórica era corrosiva tenía impacto político la neo vanguardia copia los gestos pero son gestos ya totalmente domesticados y él en su mirada más política de historiográfica para él es más interesante una vanguardia realmente corrosiva que una vanguardia nada conforme a nivel institucional pero lo cierto es que después esto se complejiza mucho más porque en el 68 cuando los artistas empiezan a quemar sus obras se radicalizan políticamente pero bueno eso es más la historia del arte no, pero está bien porque está vinculado vos lo que decís por ejemplo desde un crítico como Burger se considera esto como una especie de réplica menor de la vanguardia pero si uno investiga cómo se forma y todo estos discursos que cuando vos decís que ya quedó como datado o fuera o sea fuera de moda Burger ¿qué discurso puede revalorizar estas neo vanguardias qué se usa para argumentar que en realidad no es así? ¿qué dirías? No a ver no es que quedó fuera de moda es como todo texto hay que entenderlo en en por qué está escribiendo lo que está escribiendo ¿no? para él claramente al escribir lo que escribe sobre las neo vanguardias está haciendo un juicio de valor sobre las neo vanguardias para él son menos interesantes que las vanguardias históricas pero de nuevo es como vos me preguntaste ¿por qué él considera menos valiosas la explicación que él da es por esto ahora bien si vos te pones a estudiar las propuestas de los años 60 hay propuestas artísticas recontravaliosas ya sea es el día de hoy que Marta Minujín sigue teniendo una gravitación es un artista que es muy interesante en algunas obras más otras menos pero en toda su producción y era una de estas artistas que enseguida empezó a encontrar cobijo institucional entonces si uno siguiera la lectura de Peter Burger es como que te da una forma de ver es una lectura pero bueno eso es es la historiografía ¿no? y es el leyendo desde donde escribe el que escribe ¿no? pero me parece que yo lo que lo que hago es para entender los sistemas de valoraciones que en realidad lo tomo esto ¿no? de las sociologías de las evaluaciones monetarias que vienen de Estados Unidos y que ahí en el texto hay bastantes citas en las que puedan reconstruirlas ¿no? los distintos textos que trabajan desde esta perspectiva simplemente hay que entender que estamos constantemente nosotros las jerarquías que construimos las construimos a partir de evaluaciones o juicios de valor y esos juicios de valor en una su... bueno como verán se cortó la comunicación esto es real por más que lo exagere un poco con el efecto se nos cortó varias veces pero me pareció un buen momento para cortar acá el video porque para quedarnos un poco con esta idea esta pregunta sobre la naturaleza subjetiva del valor y este tema que puede parecer menor yo creo que es muy importante hoy en día y se está debatiendo es uno de los temas principales de debate en la actualidad aunque el debate sea de manera velada porque la cuestión del valor va a influir sobre modelos económicos sobre modelos culturales entonces va a incidir también en la política y creo que está bueno digamos meterse en el problema de fondo sin la cuestión política y ir de fondo para tratar de de generar algún tipo de 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 consenso o por lo menos uno entender dónde está parado qué es lo que yo pienso en relación a cómo se construye el valor y qué valores hay que defender bueno este es un pequeño aporte este vídeo y vamos a seguir hablando un poco más en el siguiente vídeo vamos a hablar más en concreto sobre bueno no les digo nada a ver cuando salga ya se va ya les voy a hacer una introducción en donde les cuente un poco de qué va así que nos vemos en la próxima y muchas gracias dejen like si quieren ese tipo de cosas saludos y gracias 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 Gracias.